Ayeli Ay, hasta que por fin llegaste ¿Por qué tardaste demasiado? Ya me tenías con las ganas Veo que cada día te pones más hermosa ¿Estás seguro? La verdad que... Estás como para parar el tráfico Y solamente para ti, papá ¿Seguro? 100% seguro Hermano, al fin llegamos Me siento tan feliz por la propuesta de matrimonio que le voy a hacer a Nayeli Hermano, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Nayeli no es una buena mujer para ti, no le inspira confianza Ella es interesada, solamente está contigo es por tu dinero Hermana, ¿de qué hablas? Por favor, es mi vida, es mi decisión, debes apoyarme Hermano, no es que no quiero apoyarte Es un palpitar que siento mi corazón, ella no es la indicada para ti, por favor Hermana, mira Si ya llegamos hasta acá, no voy a retroceder Mira mi amor, te tengo que confesar algo Estoy con muchas ganas de estar contigo Pero mi prometido está a punto de llegar a la casa Y yo necesito que lo hagas Aquí, pero rápido Ay mi amor, me vas a dejar enterito A mí me gusta hacer bien las cosas Tú sabes que yo nunca he sido por los años Y además, tremendo baquete No me lo voy a terminar tan rápido Mira, hermana, te voy a acompañar porque eres tú Pero por ella, no Porque yo siento que ella no es la indicada para ti, hermano Ya, ya, por favor, ya tranquila, ¿sí? Por favor, mi amor, hagamos el intento Así nuestro amor se fortalece sin más Y más bien, concéntrate en el momento No pienses mucho, por favor Está la puerta abierta Qué raro Sí, pero llame para mí Ven Hola Hola Parece que no hay nadie ¿Será que está en el cuarto? No sé, vamos a ver Bueno Vamos a revisar Nayeli Hola Nayeli Solo inténtalo Así nuestro amor se fortalece Bueno Menos palabras y más acción Hazme tuya completita Hermana, no hay nadie Si ves, hermano, ya desiste de esto De una buena vez por todas Por favor, hermana, me vas a seguir criticando Ay, bueno, bueno, está bien Vamos, vamos a buscarla, ¿sí? Qué cosa Entonces, que comience la acción Amén So ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que no. Daniel, por favor, no hagas eso. Mira, por favor. Mira lo que voy a hacer con este anillo. ¿Qué? Lo voy a botar del río. ¡No! Daniel, ¿qué acabas de hacer? No. Y no hay vuelta atrás. Y nunca más te quiero ver en mi vida. Y contigo se acabó la amistad. Daniel, por favor, regresa. Daniel, te vas a arrepentir. Daniel, regresa. Ya. Deja ese anillo. Iba a formar un hogar. Si te estás dando cuenta de lo que acabamos de hacer. Pero ya pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tengo que pedirle perdón. ¿A ese? Ah. Es que ¿qué más puedo hacer, Daniel? No lo puedo perder. Bueno, ¿qué tal si terminamos lo que empezamos? Ay, por favor, ya déjate de estupideces. Daniel, por favor, espérame. Hay hombres que tienen la ilusión de encontrar el amor verdadero. Inclusive llegan al punto de hacer preparativos para poder casarse y así construir una familia. Esta clase de personas no se les encuentra todos los días. Son personas buenas, con corazones nobles. Personas que aman con sinceridad, con verdad, con detalles, con respeto. Lamentablemente, sus parejas a veces no son fieles, no son leales, no valoran ese amor. Prefieren irse con otra persona que realmente no tienen buenas intenciones con ellos. Esta clase de personas nunca van a encontrar la verdadera felicidad porque no están valorando a aquellos que abren su corazón a ellos. Quiero decirte que si tú tienes a tu lado a alguien que te ama de verdad, por favor, no lo dejes pasar, no lo desperdicies, no lo hagas a un lado, porque puede ser una señal para tu vida. Puede ser que el Altísimo te lo haya enviado para que tú alcances la felicidad en esta tierra. Abre bien tus ojos y valora a esa persona que te ama de verdad. Que Dios te bendiga. Este fue un vídeo más de Daniel Andrade Reflexiones, tu amigo.